Ahora antes de irme me tomo este caspacho casero, hecho por mí, sí, también cocino. Básicamente todo lo voy a filmar con mi iPhone, le he puesto un micrófono direccional y esto es espectacular, es una lente gran angular de 18 milímetros que me permite captar mucho más común. Además ya hubo una cámara auxiliar, que es una que ahora me estoy filmando, tapones para los oídos, pañuelos, mini cartera compacta, palo selfie sensible y aquí puedo meter el iPhone. Una garrafa de sol y una gorra, que esto va bien siempre, y la funda esta, para sentarme, no es sucio. No os he dicho que también llevo el tipo gorila, sí, eso he dicho. Así es como han quedado mis sandalias de polvo y de tierra después del día de ayer. Pero valió la pena. Está todavía mejor que ayer. Segundo día a decir, a tope. Yo pensaba que con el ticket ayer me valdría para todo, pero no. Si sacas el coche, entonces tienes que volver a pagar 3 euros, o sea, 2 euros por día. Es cómodo, la verdad es que he llegado súper pronto. En 20 minutos he llegado de puerta de casa hasta aquí. Hoy solamente he llegado media hora antes. La gente del parking es muy amable, o sea, los que cobran, los que dirigen el tráfico para aparcar, súper amables. Es una manera happy de empezar el día. Aquí he conocido a Carlos y Carlos, de Castellón. Enhorabuena, ¿cómo estamos? Él es más electrónico, él y yo somos por el edad, pues, más rollo indio. Dice Mayor Lech. Gaspar, Gaspar, Guayal, o así. Y mañana puertas. La entrada hasta allá. Hay dos, el olivo este, que está que te cagas. Y la única sombra que hay en toda la jornada. Segundo día de fin. Segundo día de fin. Vamos para allá. Segundo día de fin. ¿Cómo estás? Aquí, empezando ya. Maravilloso. Yopa, señores. Ya sé, para liar. ¿Cómo has gustado el otro vídeo? Maravilloso. Que vaya bien. Adiós, señor. Adiós. Nobody knows. ¡Gracias! 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 Con ensalada... Una pinta espectacular. Dilo más alto, niño, dilo más alto. Espero te lo... vaya a poder comer todo. Sí, sí, sí. Bueno, como me cuidáis. Me voy a comer todo, todo, todo esto. Bestial. Me encanta. Me encanta. Espera, espera. ¿Qué es el país? ¿Qué es el país? Un país. Un país es muy grande. Sí, sí. Un país, principalmente. Un país. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Eres más de chemical brothers o eres más de vaccines? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te vas con el acero? No somos Vicky Clyro 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 No está otro concierto Tengo que decir que me gustan menos Me directo, yo creo que ha estado muy en su estilo Voy a buscar a Kiacho Esta vez sé que lo tengo bien localizado Tengo ahí una referencia Y no me voy a perder Eso espero Son las 4 y 5 Hacía años No voy a estar tan tarde para casa Está lleno de gente ¿Por qué ha hecho? Esta vez lo tengo ahí localizado Segundo día Acabado Es un plot en poesía, eh No voy a perder con la mitad de 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 la mitad ¡Gracias!